Muy buenos días a todos, prosiguiendo con las actividades de los sorteos detectivos, hoy desde la circunvisión judicial de Coronel Rodríguez, Cabo Azul, en el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia y General de la Adolescencia, estamos para realizar la desinclatación de los expedientes para su estudio detectivo. Para ello, paso la palabra acá al señor santuario, doctor Espina. Acta de desinclatación de los expedientes del Tribunal de Apelación de la Niñez y de la Adolescencia y Penal de la Adolescencia de la Circunstricción Judicial del Cabo Azul, acta número 19, en la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, a los 19 días del mes de agosto del año 2021, siendo las 10 horas y 40 minutos, se realiza la desinclatación ordinaria en cumplimiento a la resolución número 8262, de fecha 18 de agosto del 2020, dictada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, correspondiente al Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia y Penal de la Adolescencia, integrado por los miembros, Presidente de Sala, Abogado Rogelio Silvino Frutos Duarte, Vicepresidente de Sala, Abogada Senoria Concepción Frutos Estigarrilla, miembro de Sala, Abogado Jorge Feliciano Soso Estigarrilla, con la presencia del Presidente de Sala, Abogado Rogelio Silvino Frutos Duarte, y el Actuario Judicial, Abogado Evelos Mar Espino Lamadonado, estableciéndose el orden numérico de las bolillas de la siguiente manera, número 1, a la Abogada Senoria Concepción Frutos Estigarrilla, número 2, al Abogado Jorge Feliciano Soso Estigarrilla, número 3, al Abogado Rogelio Silvino Frutos Duarte. Seguidamente, se consignan los expedientes a ser sorteados. Existen 3 expedientes a ser sorteados en la fecha, por lo tanto, el primer expediente a ser sorteado está caratulado Celina Ispran contra Humberto Valoy Cabral y otro sobre indemnización de daños y perjuicios, año 2017, número 473, folio 152. Para el sorteo respectivo, entonces, antes de introducir las bolillas, hay que aclarar y asentar que en el expediente a ser sorteado, la doctora Senoria Concepción Frutos Estigarrilla se haya inhibida por haber intervenido en su carácter de jueza de primera instancia, por lo tanto, entonces, para el primer expediente, vamos a hacer el sorteo entre los miembros Jorge Feliciano Soso Estigarrilla y Rogelio Silvino Frutos Duarte, respectivamente. Entonces, dejamos de lado la bolilla 1 que le corresponde a la doctora Senoria Frutos Estigarrilla e ingresamos entonces al bolillero la bolilla número 2 que le corresponde al doctor Jorge Feliciano Estigarrilla y número 3 que corresponde al doctor Rogelio Silvino Frutos Duarte. Bolilla número 2 que corresponde al doctor Jorge Feliciano y como adherente al doctor Rogelio Silvino Frutos Duarte. El segundo expediente a ser sorteado es una concursión expediente sobre aumento de asistencia alimenticia año 2019 número 173 folio 364. por lo tanto en este expediente también la doctora Senoria de Concepción Frutos Estigarrilla se haya inhibido por haber intervenido en su carácter de jueza de primera instancia por lo tanto a los efectos de equiparar los expedientes entre miembros corresponde que la misma sea designado al doctor Rogelio Silvino Frutos Duarte y como adherente al doctor Soto. El tercer expediente a ser sorteado entonces es sobre juicio de restitución año 2020 número 481 folio 41 con fecha de ingreso 06 08 20 21 como entonces habíamos dicho en los dos primeros expedientes la doctora Senoria Concepción Frutos Estigarrilla se haya inhibido por lo tanto para tratar de equiparar los expedientes entre los miembros corresponde que este juicio el tercero sobre restitución año 2020 número 481 corresponda a la doctora Senoria Concepción Frutos Estigarrilla y para adherente entonces ingresamos la bolilla número 2 que corresponde al doctor Jorge Feliciano Soto y al doctor Rogelio Silvino Frutos Duarte Bolilla número 3 que corresponde al doctor Rogelio Silvino Frutos Duarte con lo que se dio por terminado el presente acto de desinsaculación firmando los presentes muchas gracias por su atención